No me estés, por siempre, forever, a todos, a todos, chino, digo Pepe, perdón, necesito de ti, si te vas, no te vayas, yo te quiero conmigo, necesito más de tu amor, necesito de ti, como dice, si te sabes bien cuidar, tu me sabes bien cuidar, todos los derechos son mis buenas, soy tu, como te puedo fallar, todo lo que haces por mi, hasta nadie se cuidan, ¿qué es eso?